El mundo no lo sabe, pero sus 24 mejores jugadores juegan un torneo secreto con 8 equipos y una sola regla. The Oscar wins. El mundo no lo sabe, pero sus 24 mejores jugadores juegan un torneo secreto con 8 equipos y una sola regla. El mundo no lo sabe, pero sus 24 mejores jugadores juegan un torneo secreto con 8 equipos y una sola regla. El mundo no lo sabe, pero sus 24 mejores jugadores juegan un torneo secreto con 8 equipos y una sola regla. El mundo no lo sabe, pero sus 24 mejores jugadores juegan un torneo secreto con 8 equipos y una sola regla. La grande finale. 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 Losers go home. Bye. 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 Bye.